Volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón En la trinchada que te quiere el campeón No me importa en esa foto, en esa canapela Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero Mi bien, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, en la trinchada que te quiere el campeón No me importa en esa foto, en esa canapela Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero Mi bien, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo En la trinchada que te quiere el campeón Vive, 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 vive el corazón En la trinchada que te quiere el campeón Vive, vive, vive el corazón ¡Bien! 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 ¡Bien!